El pasado video Que subiese una semana llevó consigo un enorme misterio, que hasta ahora nadie puede explicar. Si no has visto el video, te invito a que lo veas. El video se titula 5 casos más escalofriantes ocurridos en el mundo. En uno de estos, participó el extraño caso de la muerte de Elisa Lam. Bueno, pues hoy voy a explicar a detalle este horrido caso. Y por último, dar a entender que se sabe que este caso no es nuevo en lo absoluto. Pero por lo extraño que es este caso, es digno de hablar de él al respecto. La voz que escuchas desde tu amigo Asteroid. Comencemos. Lo macabro, lo espeluznante, lo terrorífico, no siempre se trata de fantasmas o espectros. No siempre hay que hablar de monstruos para dar a entender una historia muy escalofriante. Antes de que te des cuenta el caso que estoy a punto de contarte, quiero que te adentres junto conmigo a desvelar este horrido misterio, que hasta ahora nadie pudo explicar. Para ser más específico, ocurrió en un dichoso hotel. El Hotel Cecil. Esta es una historia plagada de muerte y asesinatos. Se trata de un hotel muy viejo, con más de 700 habitaciones, y que esconde uno de los misterios más raros y escalofriantes. Sin mencionar uno de los más enigmáticos que ha acomplejado a la raza humana. La mujer que ves en pantalla llamada Elisa Lam tuvo un misterioso final a mediados del 2013, ya que hoy en día casi todo el mundo habla sobre su extraña muerte. Una mujer canadiense de origen japonés se hospedaría en un hotel de Los Ángeles, llamado el Hotel Cecil. Las investigaciones sobre esta mujer es que no se encontró indicios de enfermedades mentales u otros males. Era una joven normal, tanto como tú o como yo. Lamentablemente su final llegaría tocando a su puerta, ya que su muerte representaría en uno de los enigmas que más ha sorprendido a las personas. Febrero 2013, los inquilinos del hotel empezaron a pedir múltiples avisos de que el agua que salía de sus cuartos tenía un color extraño, e incluso olía muy mal. Algunos reclamaron que el agua sabía asquerosa. Por las múltiples quejas, se decide enviar a un empleado a la azotea, donde se encuentran los tanques de agua. El dichoso empleado va acompañado de múltiples hombres para ayudar a abrir las tapas de los tanques, ya que esos tanques, son sumamente pesados. Aparte, se tenían que abrir con unas herramientas especiales. Abren uno, no hay nada. Hasta que, abren el segundo, y se encuentran con el horror mismo. Hay un cadáver que según el forense, había muerto, ya hace 19 días. Pero lo más extraño comienza aquí, porque cuando la policía investiga más, es más disparatado este caso. Cuando pidieron las cámaras de seguridad del lugar, se registró por última vez a Elisa Lam con vida. Pero, aquí, deja de ser coherente. Ya que el video en cuestión, es muy extraño. No, Gracias por ver el video. Tal como podemos ver, se ve a Elisa Lam, aterrorizada, espantada. Después del video, hay muchos que teorizan que Elisa Lam fue víctima de una posesión demoníaca. Pero aquí en esta vida, todo es posible. Pero de algo estamos seguros, que mientras más veas este video, más confundido te sentirás. Teorías y más teorías circulan, pero más incoherentes. Para empezar, la policía dijo no saber qué pasó aquí, ya que no vieron a ninguno de sus supuestos agresores, que la llevaron a esta mujer hasta dichosos tanques. Segundo, en una calle tan transitada y llena de edificios, que mucha gente a través de las ventanas de los edificios de al lado, dijeron no ver nada. Y aunque fuera así, ya que pocos saben que en el hotel, para ingresar a la azotea existe una alarma que se enciende cada vez que alguien pasa, y se necesita una llave especial para apagarla. De modo que, de ingresar a alguien a la azotea, la alarma habría sonado. Otros, trataron de explicar que fue un suicidio. Pero, ¿cómo? Siendo una sola persona, ¿cómo pudo abrir ella sola un tanque de agua y volver a cerrarla, con los pernos puestos? Sin duda, un misterio que te dejará perplejo, esta noche, cuando intentes dormir. Teorías y teorías siguen circulando en las redes, pero hasta ahora, ninguna persona ha podido descifrar. ¿Qué pasó con esta chica? ¿Y cuál es el misterio detrás? Si el video te ha gustado muchísimo, agradecería que le des like a este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con todos tus amigos para que este canal crezca y yo pueda subir más contenido. Y esta noche no olvides, revisa debajo de tu cama, ve si no hay nadie en tu armario, y duerme con una luz prendida, porque uno nunca sabe. Aquí tu amigo Astro y se despide. Cambio y fuera. Listo y se認en, hay la tela مش cartbladera. ¡V plenty las que traje de contra, pero sí lo has salvado! ¡V a regresar. ¡V a regresar! ¡V aρ. ¡V a regresar! ¡V a regresar! ¡V a regresar! ¡V a regresar! Gracias por ver el video.